Tenemos una iglesia condenadora que enseña salvación por obras. Cuando se enseña salvación por obras es una iglesia, eso quiere decir que tenemos que pagar nuestra salvación y entonces tenemos un Dios exigente. Donde ustedes vean una iglesia que se está hablando todo el tiempo de lo que hay que hacer, de cómo hay que tratar a Dios, cómo tenemos que aportarnos, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que comer, qué tenemos que dar, cómo tenemos que hacer con Dios, cómo es la reverencia, cómo es esto, cómo es lo otro, y hablan solamente de lo que el hombre tiene que hacer, esa es una iglesia que predica la salvación por las obras. Y cuando hay una iglesia que predica la salvación por las obras, está enseñando a un Dios exigente que no existe, a un Dios falso, a un Dios enojado, a un Dios que nos está pidiendo obras para poder darnos la salvación, a un Dios que nos ama, pero cuando nosotros no hacemos lo que Él nos pide, se retira y nos destruye. No solamente se retira, sino que nos destruye al final del tiempo. Entonces nosotros estamos con Dios, ¿para qué? Para salvarnos. No nos interesa Dios, nos interesa la vida eterna. No nos interesa Dios, nos interesa sus bendiciones. Y por eso, como estamos reprimidos, tratando de portarnos bien para poder ganar la salvación, cuando alguien se porta mal, ¿qué hacemos? Le cobramos, porque nosotros le estamos pagando a Dios. Dios nos dio paciencia para que le paguemos con buenas obras. Y cuando alguien hace obras que a mí me gustaría hacer, pero no las hago porque me quiero salvar, entonces a esa persona la destruyo, porque Dios también está enojado conmigo, y Él me está exigiendo obras buenas para que yo pueda estar en el cielo.